El caso de Gecko, en Borja Caponi, adiestramiento natural. Aquí estamos con Claudia. Cállate, cállate. Jóndate aquí, jóndate aquí. Quédate ahí, quédate ahí. No, 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 quédate ahí. Quédate ahí, parate. Quédate ahí, y otra vez. Quédate ahí, arenas en el cabASH, están los 고등ные juegos. Bueno, el pecho del Expo se trata de laurdayera. Deb�la con un periódico vuelto a él. Quédate ahí, parames. Senta como México, el32-看 safe game. ¿Vamos al rediado? ¡Eh! Fíjate, lo voy a coger yo un poco. Mírame, mírame, Claudia, mírame. Recojo un poquito más y mi brazo en la extensión de la correa. Le llevo yo ahora. Bien. No le dejo. No le dejo. Por delante de él. Ahí. Y suelto. Paramos. Paramos. Le empujo un poquito. Bien. Orejita para atrás. Aquí, Kiki. Muy bien. Ahí. Dice por ahí que no le gusta a los perros que les abracen. Muy bien, aquí. Y lo que hace es el maltrato. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que dicen. ¿Qué dicen gilipolleces? Seguimos con el vídeo. Vamos a meter al nene con la gente. A ver un poquito de alteración. Sí. ¿Qué tal te encuentras? Yo bien. Bien. ¿Me metemos ahí? ¿Qué va a pasar? Me mandaré nerviosa cuando esté con el hija completamente. Venga. ¡Qué fantasía de directora! Tenemos aquí cámara experta. Voy para adentro. Lo paro. Lo paro. Lo paro. Lo paro. Lo paro. Voy a cogerle un poco de ahí. Pero vamos a ver cómo cállese. Ya verás cómo se va a parar muy rápido. Por aquí, cómo sale. Y mirad lo que pasa. ¡No, no, no! ¡Lobita! ¡Lobita! ¡Cállate ahí! Es una fracción más aguda y ya está pasando, ya está pasando la magia. Ya está con todos sus amigos. Ya está con todos los amigos. ¿Me ha visto? Ya está con todos los amigos. ¿Ha visto cómo son ellos? ¡Cállate, Lobby! ¿Se conocen? ¿Eh? Que es así como se conocen, con la vista no se conocen. Bueno, yo estoy controlando aquí. Ahí, con mi cuerpo. Está tan quietito que te cojo. Y ahora vamos a dar un paseo todo junto. ¡Pellizco! 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 ¡ No le dejo, no le dejo, no le dejo, no le dejo, mira dónde están todos, sueltos, bien, cuál es el premio, voy soltando, voy soltando, voy soltando, voy soltando, voy confiando en él, voy confiando en él, bien, empieza a oler, empieza a oler, bien, bien, vamos, pellizco, bien, venga. Y punto, me da igual lo que haga, yo pienso en mí, y ahora él dice, se está mejor así, él piensa, así se vive mejor, bien, porque vive en el momento, y siempre has visto que estoy aquí, nunca me despisto, siempre estoy con el anillo, y voy soltando, y voy y lo acerco a ellos, un enillo de hoy, ya vi, son claro, vamos, pellizco, bien, llamo hautá, vamos, pellizco, b candidate da l'anillo,ращo a岳a y ponecadrón, we enquadrón y ponecadrón 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 y ponecolata contra la señal de él, o va, 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 va Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y amigos, ya sabes que puedes venir aquí a Borja de Japón Academia a aprenderse, al perro que sea, a entender su mente, a aprender su psicología. Aquí lo tenemos y si quieres pillarte el logo curso, aquí el numerito, la transferencia y punto. Amigos, segundo día. Y ha entendido que somos sus protectores. Que son sus amigos. Y no sabemos que se ha caído, ni engañándole, ¿verdad? De sus ansiedades. Voy a andar un poquito con él. Niño, vámonos, ven. Niño, vámonos, ven. Vamos. A distramiento natural. Así se camina con el perro. No le voy a ir. No le voy a mirar cuando él me mire. O sea, no quiero distramiento convencional. Fijaros cómo voy con la mano. Fijaros cómo voy con la mano. Son muchos años de correr, ¿eh? Ahí, bien. Mi cuerpo habla. Ya, ya, ya. Sígueme, venga. Vámonos. Es mágico, es mágico. No voy como tenso. Vamos de flow. Vamos de breakdance. Pero el puntito. No le permito que se meta por detrás. Miramos por aquí. Fantástico. Paramos normal. Da igual si se queda por ahí. No le digo sienta, no le digo tumba. Solo. Practicamos la naturaleza máxima. Muy bien. Muy bien. Oreja para atrás. Está oliendo. Lobita, cállese. Que ahora te lo presento. Bueno, ahora dejamos un poco. Perdón. Dejamos un poco. Está oliendo. Vamos a ver si se confunde. ¡Bien! Y como ahora no se ha tirado, no se ha defendido, lo ha hecho el solo. Esto es... Bravo. Bravo. Esto es el control de los impulsos. Esto. Esto es lo que le estamos enseñando. ¡Buah! Esto es divino. Esto es divino. Ahora está pensando de verdad. Y eso lo estoy transmitiendo yo. Porque confía en mí y la cordial es tensa, eh. Cuidado, eh. Y si le ponemos el plato de comida, le decimos espera y luego come, él va a estar ya tenso. Porque sabe que después hay comida. Y empieza a contar los segundos. Si después de cinco segundos le damos la orden, el comando antinatural, desnaturalizador, que coma, el perro está nervioso porque luego va a dar la comida. Y por ahí dicen, los que dicen que saben, que eso es el control de impulsos. No. Eso no es un control de impulso al final. Eso es un condicionamiento operante. Por repetición. ¡Oh! Y el perro por dentro está vibrando. Eso está de los nervios porque sabe que en cuanto espera la orden, por eso se quedan con el morro cerrado, apretado. No se quedan. Están apretados. Porque saben que después, ¡pum! Va la comida. El control de impulsos es esto. Que su propia mente lo haga solo. Delante de ellos. Seguimos. Hay que disfr texts de tonjera. Hay que disfrutar de tonjera. Hay que disfrutar de tonjera. Hay que disfrutar de tonjera. Vamos en minded bows. Yisso. Hagat trials de mon JON rental. Impulsar y diseñar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y automáticamente, él coge los mandos. Y a esto le llamaremos problemas de conducta. No amigos, cambia el humano, cambia el perro. Porque si quieres a tu perro, aprende su mente. Nos vemos.